¡Muy buenas tardes a todos! ¡Shalom! ¡Moderón! ¡Baruch Hashem por esto era hermoso regalo! Ya estamos a tarde, ya estamos al cuarto día de la semana, Baruch Hashem. Estamos profundizando un poco la porción de la tuera, la parasha de Bala. Ya estamos apenas ya terminando con dos vídeos más y Baruch Hashem terminamos. Con este sería el octavo, noveno y diez. Muy bien, espero que no les moleste y que podamos instruirnos. Así que vamos a números, Bamitzvah 2314 y vamos a tocar también el 2319. Es muy interesante. Así que el 2314, es muy interesante esta parasha. Todas las parasha, todas las parasha son muy interesantes, pero esta parasha nos trae mucho que reflexionar, mucho que podemos observar de nuestro comportamiento y aprender también, prepararnos para no pelar, poder vencer nuestro instinto que lo único que quiere es realmente destruir nuestro pelado, nuestro ser. Muy bien, entonces 2314, habla lo siguiente en la tuera. Baruch Hashem dice, ¿Lo que significa? Le llevó entonces al campo de los atalayas a la cumbre del Pisgah y edificó siete altares y ofreció un toro y un calnero sobre cada altar. Rabinah, de bendita memoria, nos habla que el campo de las atalayas se refiere a un sede tesofí. Un campo de las atalayas también puede traducirse como campo de los videntes. Así que las almas judías pueden ser comparadas con hierbas que crecen en un campo de toidad. Podemos ver dos campos, uno que es bien verdoso, fruete, agotado, hermoso, y vemos otro campo al lado que realmente es marchito, ha perdido su color, y eso es lo que nosotros debemos ver, que podemos perder nuestro color, nuestro semblante espiritual, nuestro semblante divino, o también podemos conquistarlo y hacer que sea más hermoso cada día. ¿Por qué? Porque eso llama la atención de las personas. Cuando las personas ven ese semblante hermoso, divino, ese semblante de Akadosh Baruj Hu en nuestras vidas, entonces Akadosh Baruj Hu tiene la persona que dice yo quiero ser así, yo no quiero ser como me veo, opaco, sin color, sin esa dulzura que hay, que se ve a través de esa luz que tuye. Entonces podemos atraer a las personas a Akadosh Baruj Hu para que nos atrae el bendito sea. Así que el Señor del campo, el Sadi, las cuida mirando en cada alma para ver dónde necesita su rectificación. Y la persona que es justa la trabaja con sí mismo para poder ser un ejemplo y un reflejo a los demás. No solamente ayudar a los demás para que la gente lo vea, sino trabajar primero consigo mismo, para que entonces a través de que vaya trabajando, Dios va utilizando a ese cántaro, a esa persona, a esa vasija, la va llenando con bendiciones, con talento, con conocimiento, con sabiduría, etcétera, etcétera. Y entonces esa persona va siendo utilizada por Akadosh Baruj Hu para poder rescatar las almas de nuestro prójimo. Así que cuando esas almas sirven a Dios, vemos que los ojos de Akadosh Baruj Hu, del Señor, pero los ojos del Señor del campo brillan y pueden ver más aún en ellas. Examinando las palabras cada una para que podamos ver dónde carecen de perfección y llevándolas hacia su objetivo final. Así que vemos en el 23 y 9, dice lo siguiente, 23 y 19 dice, Significa, Dios no es hombre para que mienta, ni persona para arrepentirse. Así que ha dicho él, y acaso no lo hará, o ha hablado y dejará de cumplirlo. Así que el Jaminá nos habla que Dios no es hombre para que mienta. Las palabras de Dios son como las de un ser humano. Mientras que los humanos pueden mentir y no mantener su palabra, vemos que Hashem es fiel y lleva a cabo cada uno de sus dichos. Muy bien, por eso sabemos que cuando otras naciones dicen que nosotros no somos protegidos, que ya hay otro pacto, que etcétera, etcétera, realmente ahí sabemos que hay una mentira, porque Dios no cambia sus decisiones. Dios eligió no porque el pueblo de Israel sea el más obediente posiblemente, porque todos somos seres humanos y todos tenemos altas bajas, todos tenemos pedazos de un tentado, tenemos la de hacer desafío, pero por su gran nombre y por el nombre de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso decimos el Dios de Abraham, el Jei de Abraham, el Jei Isaac y el Jei Jacob. El Dios de Abraham, el Jei Isaac y el Jei Jacob. Así que el santo nombre de Dios, el Todopoderoso, está asociado con la verdad. Todo aquel que busca la verdad está con Dios. El que no busca la verdad realmente no está con Dios. Solamente no se indica la verdad. Hay como la persona que está en batalla con otra persona, quiere buscar la verdad, quiere buscar tener la razón. ¿Cuál es la razón? La verdad es que ninguna la tenemos. Solamente a cada uno tiene la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque él mira nuestros pensamientos, él mira nuestras intenciones, mira nuestro corazón. Entonces, no tenemos verdad. Pero cuando realmente buscamos la verdad para santificar el nombre de Dios, como entiendes, dos discusiones, después decimos, ninguno vamos a tener la verdad, ahí estamos buscando la verdad, ahí alcanzamos la verdad, dijimos la verdad, ninguno tenemos la verdad. ¿Para qué discutir si ninguno tenemos la verdad? Por eso cuando estudiamos con Javruta, ninguno tiene la verdad, pero para ello están los dos, para buscar la verdad, pero no para buscar la verdad, para llenarse su verdad, sino para buscar la verdad de lo que Dios quiere en nuestra vida. Así que vemos que la verdad también está asociada con Jacob, así como en Baikra, ¿verdad? Él elogé a Israel, él lo llamó Dios del Señor de Israel, Génesis 33.20. Así que también podemos leer, se puede leer cómo el Señor de Israel lo llamó a él, ¿verdad? Ejemplo de Jacob, el Megillah 18. Así que vemos que más aún podemos ver que la verdad está conectada con el mundo que viene y con el asustento. Pues cuando la persona gana su propio sustento y no depende de otros seres humanos, es capaz de dar a Dios de manera honesta, ¿verdad? Afortunado aquel que no depende de otro y puede así alcanzar la verdad. ¿Verdad? Así que, Jacob, pero ¿cuál es la verdad? Ser honestos, ser realmente temerosos, ser buscar, no tratar de ser más sabios que los demás, sino saber, ¿verdad? Aprender, aprender de los demás. Claramente, ¿entiendes? No voy a discutir, no, yo tengo la verdad. O el otro tiene la verdad. Al fin y al cabo, a cada uno nos hizo muy finitos, muy finitos, para que podamos depender de él y saber que solamente del Santo Bendito sea, podemos depender de la verdad. Así que él solamente es la verdad y nosotros debemos aprender de su mano y poder también aprender de todas sus enseñanzas a través de la toira, a través de la vivó y a través de la vida. Que tengamos el excelente día. Salomarajén. Los espero en dos horas. Para la primera clase, hoy tenemos dos clases. Vamos a hablar, un tema muy interesante para cerrar el tema de verdad. Ya mañana en la mañana, pues, espero cerrar ya, o mañana, pues, lo han dicho, cerrar ya esta profundidad que estamos estudiando hasta ahora mismo. y vamos a comenzar entonces mañana con el Fabricio de la Parashop y la Parashop y la Parashop. Y en la segunda clase, vamos entonces a continuar con la profundidad de la Parashop de Nashop. Que tengan ese día de noche. Saludos a todos. Los espero. Hasta entonces.